Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di sí, 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 sí Solo di sí, sí, sí Sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados Dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí ¡Suscríbete! Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Dijo de inmediato, recuesta la muñeca Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El reloj marcó cuatro, y el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Yoni, Yoni, sí, papá. Yoni, Yoni, sí, papá. Estás comiendo dulces, no, papá. Estás mintiendo, no, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Yoni, Yoni, sí, papá. Estás comiendo dulces, no, papá. Estás mintiendo, no, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Abre la boca, ja, ja. La canción de los números Vamos a contar del uno al diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Llamas Ocho Donas Nueve Perritos Dos Dos Tiez Gatitos Gatitos Contemos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert. Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro. Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también. Silencio pequeño, no llores, papá te va a comprar un perro llamado Robert. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo, muy buenas noches. Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá La rama se rompe, la cuna caerá La hora del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bailarse es genial, tú sabes que es así Ja, 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 ¿ya estás limpio bebé? ¡Ay no! Oye papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Estás sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Bueno, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Hay que aplaudir Hay que aplaudir Que veo ahí Es un gran león Hace ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Hace jom, 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 jom Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón Hace squick, 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 squick Todos a bailar ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Justo a tiempo ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren ¡Miren! Miren, ahí viene Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará ¡Todos a bordo! El chofer del tren Dice ¡Abordar! 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 El chofer del tren Dice ¡Abordar! Por las vías paseará Las ruedas del tren Hacen clic-er y clac Clic-er y clac Clic-er y clac Las ruedas del tren Hacen clic-er y clac Por las vías paseará El bebé en el tren Hace guá, guá, guá El bebé en el tren Hace guá, guá, guá Por las vías paseará El silbato en el tren Hace tut-tut-tut El silbato en el tren Hace tut-tut-tut Por las vías paseará Los niños en el tren Cantan sin parar Amamos el tren Amamos el tren Los niños en el tren Cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí Sí, sí, sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Sí, 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 sí Sí, 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 sí Huitzi, huitzi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y huitzi, huitzi araña Otra vez subió El viejo McDonald Tenía una granja Y en su granja Tenía una vaca Y ya, y ya, oh Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja Tenía un cerdo Y ya, y ya, oh Y ya, y ya, oh Y ya, y ya, y ya, oh Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Y ya, y ya, oh El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja Tenía una gallina Y ya, y ya, oh Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Y ya, y ya, oh El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja Tenía un pato Y ya, y ya, oh Con su cloca aquí Con su cloca allá Cuaca aquí, cloca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Y ya, y ya, oh Vamos todos ya Al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burpujas! ¡Mira! ¡Ya también! Ajajaja Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, muy bien, mejorarás Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! Esto es muy divertido ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! 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 ¡Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades, lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Eso es genial! ¡Sí! Notar es increíble ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Doy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo Soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Kedui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! Ahí está, justo donde lo dejé Perdónenme todos ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Dewey? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Un cerdito brincan en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo, por favor! Cinco cerditos brincan en el lodo Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar en la licuadora y. No, no, no. Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y. No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No. No, no, no. Mami, mami, chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Mami, mami, chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús y yo me porté muy bien. Tome lecciones, limpié mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas, cada violinista tenía un violín. Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa Ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar